Durante los días 18 y 19 de octubre se llevó a cabo el examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Para el caso de la sede Sonson, fueron alrededor de 200 los aspirantes en presentar dicha prueba. Desafortunadamente, algunas personas no se hicieron presentes en el examen de admisión. No entiende uno cómo después de haber hecho todo el proceso de inscripción, resuelven el día del examen para no venir a presentarlo. Y también, desafortunadamente, algunas personas llegaron sin su documento de identidad, que es un elemento indispensable para poder ingresar a presentar el examen de admisión. De pronto nos corresponderá ser más enfáticos en la divulgación que hacemos del examen, de esos requisitos que es el documento de identidad. Pero bueno, tuvimos una buena asistencia. El puntaje mínimo para ganar el examen de admisión es de 50 puntos, pero las personas que obtengan un puntaje entre 40 y 49.99 tendrán la oportunidad de pasar al programa Nivel Cero. Que es un curso que se hace sobre los dos temas del examen, y si esos dos cursos se ganan con más de 3,5 y hay cupos disponibles, igualmente pueden acceder a una de las carreras de la Universidad de Antioquia, Sede Sonson. La tecnología en gestión de servicios de salud fue la carrera con mayor número de personas que presentaron el examen de admisión. A continuación, comunicación social periodismo. En tercer lugar, ingeniería agropecuaria. Y en cuarto lugar, la tecnología en saneamiento ambiental. Los resultados de este examen de admisión serán publicados el martes 1 de noviembre. Gracias. Gracias.